Hola. En este video, luego de varios meses, Wobbly Life se actualizó y por eso vamos a ver qué cosas nuevas hay por descubrir. Ok chicos, ya estamos acá nuevamente en Wobbly Life. Les juro que pensé que nunca más iba a decir esto, pero realmente estamos de vuelta. Y ustedes se preguntarán, pero Pato, ¿por qué estamos de vuelta en Wobbly Life si ya te lo pasaste todo? Bueno, justamente porque hay muchísimo nuevo contenido para jugar. Y me voy a elegir, a ver qué auto, es que jugo un montón a este juego, acá. Listo, tenemos el auto más rápido, o uno de los más rápidos. Y voy a pasar a contar algunas de las nuevas cosas que me fui dando cuenta tan solo con jugar en el menú. Y lo primero, creo que lo más importante. Fíjense, voy a apretar escape. ¡Está todo en español! No lo puedo creer, siempre lo jugamos en inglés y ahora agregaron el idioma español. No tengo ni la más pálida idea de por qué no lo hicieron antes a eso, pero me alegro muchísimo de que ahora sí. Y antes de empezar a hacer cosas nuevas en este gameplay, me gustaría visitar a mi abuela. Por este lado, si cambió algo la verdad no me doy cuenta. Parece todo bastante parecido. Capaz que las calles están un poco diferentes, puede ser eso. Y esta sería la casa de mi abuela. ¿Estará en el mismo lugar? ¿Habrá algo nuevo? Vamos a averiguarlo. También lo bueno es que no me quitaron la gorra voladora. Eso es lo bueno también. Esa me la gané por obtener todos los regalos de Wobbly Life. Cruzamos esta puerta y está la abuela. Estoy muy orgullosa de ti. Por fin me hablan español. Por comprarte tu primera casa. Pero abuela, eso lo hice hace un montón. Uy, mi nombre está bastante molesto, veo. Ok chicos, ya pude arreglar lo del nombre porque me molestaba bastante a la vista en esta versión. Ahora ven, no se ve nada arriba mío. Eso es lo que buscaba. Y bueno, ya fuimos a visitar a mi abuela en realidad. Medio que me gustaría ver si hay otras cosas. Pero no sé por qué siento que las calles cambiaron al menos un poco. Es como que está distribuido de otra manera. Pasa que no juego hace bastante este juego en realidad. Y no sabría diferenciarlo. Pero tengo el presentimiento de que algo cambió acá. Hoy tengo algo planeado que sé que agregaron. Que está bastante bueno. Pero ustedes ya me dirán qué quieren que haga en los próximos gameplays. Obviamente, si este video recibe mucho apoyo. Debe haber más regalos distribuidos por todos lados. Ahora voy a seguir dando alguna voltereta por aquí. A ver si encuentro algo más. ¡Oh! ¡Acá hay algo! ¿Qué es esto? ¿Este edificio es nuevo? Es como una mansión. ¿What the fuck? Claro, creo que agregaron una nueva cuadra en general. O quitaron un cacho de plaza. Sí, quitaron un cacho de plaza. Lo agregaron acá. Lo resolvieron bastante bien. Acá adentro debe haber algo sí o sí. Vamos a dejar la patineta por este lado. Y ver de qué se trata. Es que es raro, es como un banco. Pero no sé, ya había un banco. ¿Entramos? ¡Oh! ¡Acá hay algo! Es un libro. Intractuar. Alcantarillado para principiantes. En este manual tiene toda la información necesaria para moverte sin problemas por las alcantarillas de la isla Wobbly. ¡Claro! Esto es lo nuevo que yo quería hacer hoy. Pero no sabía que había un libro en un lugar como este. Sabía que habían agregado alcantarillas, pero... ¿Qué es esto? A ver, a la derecha. Lección 1. Seguridad ante todo. Las alcantarillas pueden resultar peligrosas. Ten cuidado con las tuberías que cuelgan a baja altura y el suelo resbaladizo. También dicen que salen tentáculos de las tuberías de algunas alcantarillas. Si te topas con alguno de estos peligros, esquívalos y sigue con tu cometido. Acá me dan algunas ilustraciones que tengo que esquivar los peligros. Lección 2. Si te pierdes. Es fácil perderse por las alcantarillas. Todas las tuberías se parecen tanto que cuesta orientarse. Si te pierdes, dirígete a la tubería de salida más cercana y métete de un salto. Aparecerás en las alcantarillas centrales. Bueno, eso es muy, muy, pero muy útil. Lección 3. ¿Cómo hacer reparaciones? De cuando en cuando verás una tubería con un agujero. Esas tuberías rotas tienen que repararse lo antes posible. Agarra una llave inglesa que tengas a mano y arregla la rotura en cuanto la veas. Eh, básicamente como usar el pico en la minería. Las alcantarillas son complicadas. Nadie sabe cómo funcionan las alcantarillas de la isla Wobbly. Hace mucho que se perdieron los planos. Si ves válvulas, botones o mecanismos que no saben para qué sirve, no toques nada. Igual me va a dar curiosidad y voy a tocar algo seguro. Lección 5. Respecto a las alcantarillas. El acceso a las alcantarillas de la isla Wobbly es un privilegio y no todo el mundo disfruta de él. Que nadie use tus permisos ni tus llaves. Y ya está. Esas eran todas las lecciones que tengo que tener en cuenta. Esto está bloqueado. ¿No puedo pasar? Ahí sí puedo pasar. ¿Y para qué está bloqueado? What the fuck? ¿Qué es esto? De vacaciones. Vuelvo enseguida. Claro, acá yo no debería estar. ¡Oh! Y esto se abrió. Puedo llegar a sentarme acá. Hay un espejito. ¿Por qué hay una habitación? En este edificio que no sabemos qué es. Bueno, me bajo por este lado. Entro por esta puerta. Y, ¡oh! Hay una cocina como una especie de banquete. Siguen las habitaciones. ¿Pero qué es este lugar? ¿Por qué hay un libro de esa índole? ¿Y por qué? Tiene pinta como de mansión. A ver, ¿no puedo hablar con la señora esta? No, no puedo hablar. No tengo idea para qué es este lugar, chicos. Ok, chicos. Vamos a buscar el alcantarillado. No me acuerdo por dónde era que quedaba. Vamos a dar un par de vueltas. Este es el banco. Vamos a ver si hay algo nuevo en el banco porque este banco siempre lo actualizan. Capaz que ahora se puede robar. Entramos por aquí. Y está el ladrón, miren. Pero no le puedo hablar porque ya tuve esta misión. ¿Pero puedo entrar acá? Staff only. Ah, y puedo hacer la misión otra vez. No, pero no quiero hacer la misión esta otra vez. Ok, perfecto entonces. Por aquí, ¿el detective tendrá más trabajo para mí? No veo que tenga más trabajo para mí. Por acá tenemos el tren, que no creo que haya cambiado nada. Los bolos. ¿Habrán agregado alguna que otra misión, supongo yo? O en el subte, algo por el estilo. Esto, Wobbly Comics, nunca estuvo disponible. ¡Oh, miren! Una entrada en el subte, esta creo que no estaba. Y los alcantarillados, no veo ninguna alcantarilla en dónde meterme. A ver si me mando por acá. A ver, este es el puerto. ¡Oh, oh! ¡Ahí está! ¡Esto es nuevo! Claro, las alcantarillas están relacionadas con el tema de la central nuclear. O es lo que parece. Fíjense. Miren, esto es nuevo. Bien, bien, bien. Me gustó. Y acá, acá se entra. Vamos a dejar nuestro longboard por aquí. Y vamos a hablar con este señor. A ver qué onda. Oye, está prohibido el paso. Ah, vale. Pero igual ni siquiera te hablé, vos me hablaste. Está prohibido el paso a las alcantarillas. Ahí estoy terminando de leer. Solo entran los ingenieros autorizados. Te hace falta un permiso municipal del ayuntamiento. Ajá. Y, oh, en lo profundo de las alcantarillas. A ver. Ah, esto era el ayuntamiento. A donde había ido antes yo. Perfecto, entonces. Vamos al ayuntamiento. Claro, para eso está el edificio del ayuntamiento. Supongo que después le van a agregar más cosas en algún momento. Ayuntamiento por aquí. Y a ver si me pueden dar el permiso. No sé qué tendría que hacer para que me den el permiso. ¡Oh! Tormenta eléctrica. Vamos a hablar con esta señora que ahora tiene una estrellita. ¿Interactuar? Te doy la bienvenida al ayuntamiento. ¿Qué se te ofrece? Eh, quiero ser ingeniero, señorita. Con que quieres el permiso de acceso a las alcantarillas. El caso es que ahí no baja cualquiera. Bueno, pero yo quiero bajar. Hay muchos peligros en el subsuelo. Tienes que superar una prueba para demostrar tu valía. Pero ya trabajé de todo, señora. Puedo hacer cualquier cosa. Si necesitas repasar algunos conceptos, consulta el manual de las alcantarillas. Lo tienes ahí. Ah, ya lo consulté. Avísame cuando quieras empezar la prueba. Ahora. ¿Ya quieres hacer la prueba? Estupendo. La prueba consta de 5 preguntas. Tienes que acertarlas todas para probar. Pregunta 1. ¿Ves un hoyo enorme en el suelo? ¿Qué haces? ¿Me meto de un salto? No, eso está mal. ¿Lo bordeo con mucho cuidado? Tiro cosas dentro, lo tapo. Lo bordeo con mucho cuidado, eso ya lo sé. Muy bien, es correcto. Genial. ¿Qué haces si ves una tubería con un agujero? ¿Tapo el orificio con la cabeza? Fijo que no he visto nada. No, esa no es la correcta. ¿Arreglo el agujero con la llave inglesa? Cierro los ojos y espero que se arregle solo. No, arreglo el agujero con la llave inglesa. La respuesta es correcta. Te pierdes en las alcantarillas. ¿Qué haces? Me meto en una tubería de salida. Cago un túnel hasta la superficie. Grito hasta que me rescaten. Me quedo a vivir en las alcantarillas para siempre. No, obviamente me meto en una tubería de salida. Correcto. Veo que has estudiado. Sí. Pregunta 4. ¿Un maleante quiere esconderse en las alcantarillas? ¿Qué haces? ¿Le doy mi llave de acceso a las alcantarillas? No, obvio que no. ¿Le digo que deje de delinquir? ¿Esa puede ser? ¿Avisa a la policía? ¿Esa también puede ser? Me meto con el maleante y me escondo también. ¿Aviso a la policía? ¿Le digo que deje de delinquir? Es que cualquiera de estas dos va. Pero creo que la más razonable es avisar a la policía, ¿no? A ver. Correcto. Llegamos a la última pregunta. ¿Encuentras una misteriosa válvula en las alcantarillas? ¿Qué haces? ¿No la toco? ¿La abro? ¿Abro y la cierro varias veces? ¿Intento destrozarla? No, no la toco. Aunque sí voy a tocar alguna. ¡Caramba! ¿Has aprobado? Quédense para ver qué pasa si toco una de esas válvulas, chicos. ¿Bien? ¿Genial? ¿Se nota que has hincado los codos? Supongo que es una expresión para estudiar. ¿Y? ¡Oh! ¡Me dio el acceso! Tuvo el permiso de la llave de acceso a las alcantarillas. Ya puedes entrar en las alcantarillas centrales del muelle y abrir las rejillas que hay repartidas por las islas. Aunque tampoco entiendo tanto interés. Con el asco que dan las cloacas. Genial, chicos. Voy a dormir porque hay tormenta eléctrica y no me gusta. Vamos a dormir por acá. Hacemos así. Dormimos. ¡Uy! Torbí todo deforme. A ver. Tenemos el sueño del rey. De la gelatina gigante. Y de montar un dinosaurio. Que eso nunca pasó, creo. Agarramos el longboard. Y nos vamos directamente a las alcantarillas, chicos. Creo que por acá ya puedo pasar. Ahí está. Pasamos por este lado y nos vamos a las alcantarillas que ya tenemos nuestro permiso. Hola, señor. ¿Cómo está? ¿Todo bien? Déjeme pasar ahora. ¿Otra vez tú por aquí? ¡Qué barbaridad! ¡Pero déjame pasar! Ah, vale. Que ya tienes el permiso. Sí. Entonces no tengo más remedio que dejarte pasar. Que no me enteres yo de que la lías parda, ¿eh? Está como muy traducido al español España. Ok, ya pasamos a las alcantarillas, chicos. Veamos qué nos depara. ¿Esto tiene corriente tipo me lleva? Sí, me lleva con la corriente. Ok. Luego tenemos un montón de basura en esta represa. Y, oh, ¿y este? Oye, no me suena tu cara. Es que soy nuevo, pa. Veo que tienes un permiso para entrar en las alcantarillas. Te acaban de contratar, ¿no? Pues vamos al tajo. No se hable más. Fíjate bien. Hay seis tuberías rotas en las alcantarillas. Agarra una de las llaves inglesas y arréglalas. Me encargaría yo. Pero es la hora del bocata. Bien, listo, chicos. Tenemos que arreglarla por mi cuenta. Voy a agarrar una llave inglesa. Hay para cuatro personajes, pero yo soy uno. Y vamos a arreglar estas seis tuberías. No sé si esta cuenta como la sexta. Pero bueno, ahí la estamos arreglando los golpes. Porque así se arreglan las cosas en Wobly Live. Perfecto. Igual estaría mejor que se arregle con una cinta, ¿no? Ah, sí, cuenta de las seis. ¿Qué es esto? ¿Una llave? ¿Interactuar? La puerta está cerrada. Uy, ¿qué habrá detrás de esa puerta? Tendré que encontrar la llave en algún momento. Bueno, vamos a ver otras tuberías. Tendré que ver qué hacen los botones al final. Uh, hay un montón de tuberías. De verdad te podés perder acá, ¿eh? Me encantaría... Oh, hay una válvula. Puede ser que se pueda interactuar con la válvula. ¿Así? No, con esta no se puede interactuar. Las quiero localizar para después usarlas. Uy, ¿qué es esto? Me estoy metiendo como una tubería toda metalizada. ¿Tan grande hicieron esto? Oh, escucho que se cae agua. Por algún lado. ¡Oh! Hay un tentáculo. Cierto que no me tengo que acercar. Lo tengo que esquivar. Vamos a ir por acá. Y así. ¡Ah! ¡No! ¡No! ¿Qué haces? ¿Pero cómo lo esquivo? ¿Cómo esquivo eso? Ok, me voy a tener que arreglar de otra manera. Vamos a pasar por acá ahora. ¿Qué hay de este lado? ¿Qué es esto? Me agarro acá. No puedo hacer nada. ¿Por qué esto se mueve? Debe ser de la corriente. Pero bueno, acá tenemos una tubería igual. Lo arreglamos a los golpes, como la primera. Perfecto. Ahí. Genial. Y ya estaría arreglada. Pasamos por acá. ¡Oh! Allá tenemos una tubería. Vamos con esa. Está un poquito oculta. Me gusta que todos los lugares, a pesar de ser laberínticos, sean diferentes. Perfecto. Tubería número 3. Y ahora vamos por aquí. Ah, salimos de este lado. Creo que no es tan fácil perderse, ¿eh? Más o menos me ubico bien. ¿Podré meter así, digamos? Las alcantarillas. Por ejemplo, así. Sí, se puede. Ok, acá hay una tubería. Menos mal que me metí. Esta va a ser la cuarta ya. Lo estoy resolviendo enseguida, ¿no? Como muy fácil. Por este lado me puedo mandar. Uh, está como más putrefacto todo. Salida. Ah, acá es donde me puedo empezar a perder. ¡Ah! ¡No! ¡No! No quería. No quería hacer eso. Bueno. A ver si me mando por acá. No tenemos ningún tentáculo. Eso es bueno. Por acá tampoco. Acá tenemos la llave inglesa. Claro, acá me había agarrado. Ahora voy a pasar por acá. Rápido. Ok, ok. Bien, bien, bien. Oh, tenemos otra tubería. Esta va a ser la quinta. Bien, ahí. Ya la tenemos. ¿No hay ningún regalito o algo acá para tener en cuenta? Parece que no. Y a ver, ahí está el tentáculo. ¿No le puedo dejar una ofrenda? ¿Para que no me agarre a mí? Tipo esto. A ver ahí. Agarra eso, pa. Él lo agarró. ¡Perfecto! Sí, se puede. Y ahí se hundió. Menos mal. Ok, y ahora puedo pasar para este lado. Es una zona toda metálica que por acá ya anduvo en realidad. Y tal vez pueda pasar hacia otra alcantarilla, ¿no? Nada por aquí, nada por allá. Y por este lado tampoco. Me falta una. Una sola tubería. No sé, no hay nada. Allá tenemos un par de cajas. 115 ahora, agarré 110. Así, ahí como una represa. Está muy bien diseñada la alcantarilla. Me gusta el modelado que tienen. Acá no pasé nunca. No sé, no me suena esto, ¿eh? No esperé que iban a agregar más regalos, chicos. Realmente. A ver si pasa por acá. No, ya sé dónde dirige esto. Uy, no encuentro lugar. A ver, tengo que encontrar una llave acá. O abrir una válvula. No sé. Vamos a seguir investigando. Me voy a fijar bien si no hay nada. Y al parecer no. Puede ser que más abajo haya algo. Acá ya estuve también, sí, me acuerdo. Y a ver si le pregunto a él. ¿Cuántas tuberías has arreglado ya? Ah, que todavía te faltan. Pues date brío. Llévate una llave inglesa y no te pierdas por las cloacas. Es que no me sirve eso. ¡Oh, hay luz! Ok. Esto no me lo esperaba en lo absoluto. Igual no veo ninguna válvula. Yo pensaba que se podían apretar algunas válvulas, pero no. No veo ningún botón ni válvula secreta, como me decían que haga o que no aprete. De vuelta, estoy acá en la salida de emergencia. Es que no encuentro otro lugar, chicos. Ya pasé por todos lados, siento yo. Pero no creo que sea por la puerta esa que está cerrada. Tipo, por este tubo. Creo que este tubo hay dos de estos tubos metalizados. Y este, sí, claro, este no me suena mucho. Por acá salgo en... Ah, esta zona, ya la reconozco. ¿Pero seguí por acá? Creo que sí seguí por acá. ¡Oh! No, espera, esto no lo conozco. ¡Ojo! ¿Escucho agua? ¡Sí! ¡Acá está! No te la puedo creer. Excelente, bien. Lo arreglamos por este lado. ¡Perfecto, perfecto! ¡Y genial! Las seis tuberías rotas arregladas. Y acá tenemos otra salida. Ok, vamos a poder salir por este lado, tranquilamente. Hay dos salidas de emergencia. Y ahora le decimos... Ahí está, mirá, me habló automáticamente. Has arreglado todas las tuberías. Exactamente. Igual sí que leíste el manual. Le falta arreglar una tubería. Está cruzando esa compuerta de las alcantarillas antiguas. ¡Oh, me la desbloqueó! Ok, chicos, me acaba de desbloquear esta compuerta. Y parece que está todo oscuro. Pero yo creo que lo voy a dejar para el siguiente gameplay. Así que bueno, espero que les haya gustado muchísimo este regreso. Porque a mí la verdad que me encantó. Si quieren que suba un gameplay lo antes posible, no se olviden de dejar su like y su comentario para que lo haga. Ahora sí, sin nada más que decir, me despido. Chau. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!